Bienvenidos a próximamente, hoy vamos a hablar de un fugitivo de la justicia y de por qué el espacio apesta. Desde hace ya algunos años el creador y fundador de Wikileaks, Julian Assange, está como entre la espada y la pared con la justicia de Estados Unidos, que lo acusan de varias cositas, incluyendo espionaje. La verdad es que toda esta historia y drama de la vida de Julian suena como a buen material para una película. ¿Y qué creen? ¡Buenas noticias! Esta semana se estrena El Quinto Poder. El Quinto Poder es una película biográfica basada en una novela. Y lo que es curioso es que esta novela está escrita por una de las pocas personas que han podido pasar tiempo con Julian y platicar a gusto. Además, está protagonizada por el multifacético Benedict Cumberbatch y por la estrella internacional del momento, Daniel Brühl, a quien acabamos de ver en Rush. Hasta ahorita este thriller ha recibido opiniones mezcladas. Algunos críticos están hablando mal del guión y de la dirección, pero bueno, por el otro lado también están aplaudiendo muchísimo la actuación de Benedict. Esta historia de espionaje es clasificación B para mayores de 12 años. Nada sobrevive en el espacio. Eso nos lo han enseñado en el cine, en la tele, en los libros, etc. Pero por si nos quedaba una duda, Alfonso Cuarón quiere hacernos sufrir con gravedad. Bueno, sufrir suena un poco extremo, no tanto así, pero sí puede ser algo de lo que sintamos al ver esta película. Cuarón pone a Sandra Bullock y George Clooney en trajes de astronautas y decide hacer del espacio su peor enemigo y su obstáculo para regresar a casa. La historia es bastante simple, no nos perdemos, pero lo que no tiene nada de simple son los efectos visuales. Está hecha de una manera impresionante. Y obviamente también el drama. Sandra Bullock nos da una de sus mejores actuaciones hasta el momento y Clooney, pues, cumple perfectamente con su rol de un carismático veterano astronauta en su última misión. Bueno, lo que yo pueda decir se queda corto o mejor. Les dejo que el mismísimo Alfonso Cuarón les dé unas razones para ver esta película. La idea era hacer una película que en un nivel fuera una película de suspenso y de tensión, casi como subirte a una montaña rusa, pero por otro lado una línea emocional que va paralela a esa montaña rusa. Por supuesto, no es un documental, es una pieza de ficción, pero dentro del marco de ficción tratamos de ser lo más realistas y lo más detallados en cuestión de tecnologías y las físicas en el espacio posible. Alfonso Cuarón destruye nuestros sueños de ser astronauta en esta película, que es Clasificación B para mayores de 12 años. No olviden que los estrenos pueden variar de cine en cine y tampoco olviden usar nuestro hashtag PRXcine en Twitter para darle su calificación a estas películas. Nos vemos en el próximo episodio de Próximamente.